De hecho, nuestro proyecto es totalmente independiente. Nosotros ya buscamos mucho el querer seguir creyendo en la posibilidad de que algún partido político pueda hacer las cosas bien, pueda hacer las cosas mejor, pero pues la experiencia ahí está. Vemos hoy día alianzas que en la vida imaginamos, una alianza PRI-PRD, por ejemplo, por ejemplo, alianzas de Morena con El Verde, que son alianzas que sinceramente están totalmente fuera de lugar. Y entendimos que con los partidos no es el camino. El camino hoy día ya es los candidatos, quiénes son las personas, la gente ya no se fija en los partidos, se fijan las personas, y por eso decidimos participar nuevamente como un proyecto independiente totalmente. Estamos en una lucha antisistema, aquí en Ciudad de Pepe hemos sido secuestrados por una comitiva de personajes que durante muchísimos años se han puesto de acuerdo entre derecha y una supuesta izquierda.